Hola que tal amigos y seguidores de Sobre Urugas, en esta ocasión nos encontramos aquí en el patio de CNH México y venimos a hacer el walkaround de esta excavadora Case CX-210 Long Ridge Muy bien amigos, pues en esta ocasión nos trajo Zapata Maquinaria a las instalaciones de CNH México y estamos aquí con Miguel Rojas, quien es el especialista de producto. Miguel, ¿cómo estás? Hola Mario, bienvenido. Gracias, gracias. Pues Miguel, nos vas a platicar acerca de esta excavadora. Claro. Por favor, adelante. Sí Mario, gracias, cómo no. Mira, el modelo que tenemos aquí es la CX-210LR de brazo largo. Es una máquina que viene conformada con un motor de 157 caballos, 4 cilindros, con un peso de 23 toneladas y un largo de excavación de alcance de 12 metros. Perfecto. A ver, pues vamos a darle un pequeño recorrido para que me digas las características especiales de este equipo. Vamos a la cabina. La cabina viene totalmente ergonómica, es una cabina que es compuesta de un asiento de 7 posiciones, Mario. Muy cómodo, por cierto. Exacto. Lo que buscamos realmente es eso, que el operador vaya a lo más confortable bajo una jornada muy larga de trabajo. 7 posiciones de ajuste, clima automático, puede regular al gusto del operador. Una pantalla LCD donde le permite visualizar el desempeño de la máquina, las lecturas principales. Los mandos pilotados tipo joystick, muy suaves, muy cómodos. En la parte superior tenemos un vidrio, una ventana superior. Esto le va a permitir al operador cuando necesite trabajar a largo alcance, tener una visión también en la parte superior. La seguridad, Mario, es muy importante. Viene certificada Rock Fox, es decir, contra objetos que caen o contra vuelcos. La máquina, olvidé comentarte, es fabricada en Japón. Es una máquina fabricada en nuestra planta de Japón. Una característica que tenía aquí la cabina, estaba viendo, es que tiene soporte. Efectivamente, Mario, dentro de las exclusividades que tenemos en nuestras excavadoras, no solamente en la de brazo largo, sino en toda la línea de excavadoras, es que la plataforma de la cabina viene suspendida, trae suspensión, con amortiguadores hidráulicos en cada punto de sujeción. Esto le va a permitir al operador la seguridad de que no tenga tanto vibración hacia adentro. Algo importante también lo que buscamos es que el operador tenga ese confort que te comentaba. Mira, lo que tenemos también en la cabina es el vidrio frontal que te permite abatirlo completamente rápido y seguro. Trae un candado donde queda totalmente el aire exterior cuando el cliente así lo decide. Y su quemacocos para que también tenga una vista superior. Exacto, exacto. Para que el operador pueda trabajar con el brazo extendido y la visión la tenga también en la parte superior. Ahora, si gustas, pasamos al tren de rodaje, Mario, es algo importante en el componente de las excavadoras Kays. No solamente en esta versión de largo alcance, sino en todas nuestras excavadoras de Kays. Viene compuesta con ocho rodillos inferiores y dos superiores. Le va a permitir precisamente esa sujeción de la zapata para que en el futuro no se vaya a desplazar de su posición. La zapata, Mario, está compuesta, la oruga está compuesta de 49 zapatas en cada lado. Esta es una máquina especial para el trabajo de limpieza de canales, donde el suelo es muy húmedo. Entonces necesitamos una zapata de un ancho suficiente, ¿no? 80 centímetros para que esa máquina vaya prácticamente flotando en ese suelo que está completamente húmedo o sueldo. Mario, pasamos a la parte del compartimento izquierdo de la máquina. Aquí vamos a encontrar, si te fijaste, es una forma muy fácil, segura. Esto se distingue en todos los equipos Kays y especialmente en la excavadora, donde el equipo es un equipo pesado, pero no con ello implicaría poder acceder a las rutinas de limpieza e inspección, que tenemos en este caso lo que es el alojamiento de las baterías, dos baterías de 12 volts. Tenemos el cuerpo de los reidadores, donde se facilita una limpieza o inspección, nada más. También tenemos lo que es la base del filtro de aire, abriendo la puerta de la cabina. Este es el filtro de la cabina. Esto nos va a permitir también en su momento ver la contaminación, cómo va quedando el filtro para que en momento oportuno se pueda reemplazar. Si te fijas, fue muy fácil y totalmente seguro. Sí, muy accesible. Correcto, Mario. Bueno, pasemos en la parte trasera, Mario, que me gustaría mostrarte la parte del contrapeso. Que supongo que es especial por el brazo largo, ¿no? Efectivamente, es correcto, lo bien que mencionas. Es una máquina de brazo largo, es decir, tiene que venir en proporción a la longitud y el peso del brazo, proporcionado un contrapeso para esa estabilidad. Pero además también podemos aquí ubicar lo que es la cámara trasera. En la cabina vemos nosotros la visión perfectamente, ¿no? Pero siempre hay lados ciegos, Mario, en la máquina. Claro. Además de traer la cámara, en ocasiones no es suficiente. Tenemos espejos laterales para que el operador de la cabina, esos lados ciegos, también le permita visión. Interesante, Mario, me gustaría mostrarte también lo que es el chasis, lo que se le conoce chasis tipo X. Este chasis en la planta de Japón, la calidad, la revisión es de uno a uno, no es aleatoria, Mario. Es decir, cada uno de ellos tiene una revisión minuciosa y es, conforme va fabricando, se lo van revisando. O sea, no es una inspección de calidad aleatoria, sino es de uno en uno. Esto nos garantiza de que nosotros no hemos tenido ningún problema en estadísticas de reporte de garantías sobre alguna fractura del chasis. Te quiero comentar, Mario, sobre la bomba principal. Es una bomba de centro cerrado. Esto nos garantiza un flujo variable y una presión inteligente. En combinación con la electrónica, nuestras máquinas que hay, no solamente la de brazo largo, sino todas nuestras excavadoras traen una tecnología electrónica que nos permite ser inteligente el sistema hidráulico. Una bomba tipo Kawasaki, estamos hablando de 211 litros por cada bomba, es decir, 422 litros por minuto, Mario. Esto nos va a permitir precisamente una rapidez en el giro, en la excavación, en los ciclos de trabajo y en combinación con la electrónica, un conjunto inteligente de suministrar flujo y presiones. Pero además, también tenemos lo que son los filtros de combustible del motor. Esto también está en el alcance a nivel de piso, pudiendo visualizar, inspeccionar o reemplazar en su caso también. Claro. Sí, eso es muy interesante porque aquí en estos filtros puedes ver cualquier anomalía que pueda tener y simplemente al destapar ya te das cuenta sin necesidad de indagar un poco más profundo, que puede estar más complicado esta situación. Sí, ahora mismo lo puedes tú también ver, ahorita que te acercaste, el color del diésel es muy diferente cuando es muy común que el manejo del diésel ya en campo no sea el perfecto. Claro. Entonces aquí podemos ver perfectamente bien cuando el diésel viene contaminado y así de fácil como tú te acercaste y pudiste inclusive drenarlo, pues bueno, se limpia lo que es esa contaminación. Como son máquinas donde la jornada se puede prolongar más de ocho horas, pues el repuesto del diésel puede ser un desafío llevar hasta el campo, llevar hasta la obra de la construcción tantos litros de diésel. Esto se lo facilitamos a nuestro operador o a la gente de servicio. También contamos con la facilidad para repostear el diésel. Como son máquinas de litros y litros de diésel o la jornada de trabajo se prolonga, pues bueno, es desafiante poder abastecer de diésel. Esto lo facilitamos con una bomba eléctrica de carga. Llega la orquesta, la unidad orquesta con el depósito, se lleva al nivel del tambo y se puede ir en forma de bomba eléctrica a administrar lo que es el diésel en el tanque, ¿no? Rápido y... Rápido, rápido, eficiente, correcto. Perfecto. Mario, pasemos a la parte del motor. Hay algo que quiero resaltar y me gustaría que conociera a la gente de Soberrugas y todos nuestros clientes. Vamos. Mira, Mario, la máquina viene con un motor de 157 caballos, cuatro cilindros, Mario, esto es algo muy importante. En combinación con la inyección electrónica, el turbocargador y además le agregamos un interenfriador, nos hace ser el motor o la máquina de mejor eficiencia de consumo de combustible. Me atrevo a decir, Mario, que en un trabajo en promedio esta máquina por hora está consumiendo 14 litros por hora. Y es algo muy desafiante que yo lo diga en público, ¿no? Realmente, algo de lo que el cliente padece dentro de los gastos operativos más importantes es el consumo del diésel, ¿no? Claro. Desembolsar tanto dinero por litro de diésel. Aquí nosotros al cliente le facilitamos o le ahorramos centavos o pesos o dólares en la inversión de su operación de esta máquina. Y esto se hace en conjunto con los componentes, como me decías, o sea, no solo el motor, no solo la bomba, el sistema hidráulico, o sea, es el conjunto, la puesta a punto de todos estos componentes lo que hace esa eficiencia y esa fuerza de trabajo, porque obviamente se tiene que traducir también en que la máquina responda, ¿no? Me ganaste las palabras correctamente. Todos nuestros equipos que hay incorporamos ya de comunidad base la telemetría, Mario. La telemetría es algo, nosotros le llamamos sidewatch, donde el cliente puede irse a casa o a la oficina y él desde la oficina, desde su escritorio puede ir monitoreando su máquina. Consumos de combustible, niveles de aceite, todo eso, ¿verdad? Claro, perfectamente, algo importante que al cliente le preocupa es su consumo de combustible, lo mencionamos, que este equipo es muy eficiente, pero no solamente el consumo, Mario, el desempeño de la máquina, es decir, cuántas horas efectivas de trabajo, cuánto tiempo de traslado, en el caso de que traslade cierta distancia sobre sí mismo, también las horas del motor, solamente encendidos y trabajo, es algo crítico para ellos porque quiere decir que no está siendo productivo. Algo que hoy en México padecemos mucho es el robo con su telemetría, con sidewatch, él puede crear una geobarrera dentro de una zona donde él dice, ok, aquí va a trabajar, en esta zona me va a alertar cuando la máquina sale de la zona, ¿no? Es decir, o no necesariamente se la están robando, puede ser que el operador de manera... Quiera hacer algún trabajo extra o demás. Exacto, creo que ni sucede eso, ¿verdad? Pero bueno, puede pasar eso, ¿no? Efectivamente, pero también los parámetros de presión y temperatura del motor o del sistema hidráulico es algo muy crítico, donde las partes críticas son las presiones y temperaturas. Es decir, el cliente, como te comento, puede estar desde su oficina trabajando de escritorio, pero también a la par estar inspeccionando o revisando la máquina al momento, ¿no? Es muy seguro y, bueno, y va integrado ya en el equipo y eso no solamente en esta máquina, sino en todos nuestros equipos de la oferta de Keynes. Muchas gracias, Miguel, por esta explicación, por este walkaround. Aquí tenemos también a Martín Sánchez, quien es el soporte técnico de Zapata Maquinaria. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Martín Sánchez. ¿Qué tal, Martín? Pues a ver, Martín, ya que viste ahorita que hicimos el walkaround, ¿qué más puedes complementar? Pues más que nada, lo que yo quisiera decirles es que se acerquen con nosotros a Zapata Maquinaria. Tenemos, nosotros contamos con todas las refacciones, refaccionamiento original para cualquier servicio que se requiera para la máquina. Contamos también con técnicos especializados, capacitados y certificados aquí directamente de la planta también, los cuales pueden acercarse al lugar de trabajo de las unidades para hacer los servicios requeridos, ¿sí? Perfecto, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros amigos para hacer algún solicitud de soporte o servicio? Tenemos, contamos con un teléfono de atención a clientes, que es el 55 15 76 82 99, o igual en las redes sociales, que es www.zapata.com.mx o en las redes sociales en Facebook, nos pueden encontrar como Zapata Maquinaria. Martín, muchísimas gracias. ¿No de qué? Muchísimas gracias por toda la explicación. Una máquina excelente, ya lo saben, aquí con los dos expertos y cualquier cosa que ustedes requieran más información, no duden en comunicarse con nuestros amigos de Zapata Maquinaria, ellos van a atender, le van a dar soporte al producto y cualquier cosa técnica, pues mira, aquí también tenemos a Miguel, experto, para cualquier duda que a ustedes les pueda surgir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!